Bueno, pues fíjate, estabas hablando que van a salir, muchas personas van a utilizar el coche. En España utilizan el automóvil para sus desplazamientos vacacionales el 80% de los ciudadanos que viajan. Y fíjate que es importante, viajamos además de una manera, por dar datos, que eso tiene que ver luego con el tráfico, el 80% de los que viajamos, además, luego, y más este año con la crisis, nos vamos a alojar en establecimientos no hoteleros, en casas de amigos o de familiares. Bueno, pues fíjate que se concentra, hay una altísima concentración de esos movimientos de vehículos porque el 60% de los desplazamientos tienen su origen en Madrid, en Cataluña, en Andalucía y en Valencia. Son las comunidades autónomas que, básicamente, desde donde se origina el viaje. Y terminan, precisamente, el 50% de los viajes en Andalucía, en Cataluña, en Castilla y en Valencia. Pues bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y por eso vamos a dar una serie de consejos. Que, efectivamente, primero, ya los viajes vacacionales se han reducido. Ya no estamos ni ya los tres meses de vacaciones, eso ya pasaron a la historia hace mucho tiempo. Ni siquiera un mes. Y, precisamente, como se han reducido, lo que hay que tratar de hacer es descansar lo suficiente para, antes de ponerse en marcha. Porque, precisamente, como son menos días los que vamos a ir de vacaciones, queremos aprovechar el tiempo al máximo y nada más salir de trabajar o nada más, queremos iniciar ese viaje. Pues, yo, como máximo, recomendaría que no pasaran más de dos horas metidos en el coche. Y, además, incluso si viajamos con niños o con animales, que tratemos de hacerlo, pues, frecuentemente, porque es necesario que se refresquen, que no se cansen y los niños y los animales sufren mucho en los viajes. Por tanto, máximo dos horas. Pero dos horas, cuando hagamos la parada, hagámosla bien. No solamente para quedarnos otra vez en el coche, sino que bajemos, estiremos las piernas y refresquemos con algún tipo de bebida no alcohólica, por supuesto, con agua, con algún tipo de azucarada, algún tipo de refresco. Y, además, es conveniente también que planifiquemos el viaje. Muchas veces vamos a la aventura, pero es conveniente planificar el viaje para ver, porque nos podemos encontrar, especialmente si vamos a salir en determinadas fechas y de estas comunidades, origen que hablaba, pues, es probable que nos vamos a encontrar a determinada hora, pues, un gran número de vehículos en circulación y, por tanto, tenemos que asumir que nos vamos a encontrar con un atasco. Asumámoslo, porque si no, vamos a generar una situación de estrés y eso, conducir y estando estresado no es lo más recomendable. Por tanto, hagamos esa planificación del viaje, descansemos lo suficiente y también, antes de salir, revisemos el coche, los elementos básicos del coche. Es verdad, estamos notando este año que ha habido una reducción en lo que los automovilistas nos gastamos en el mantenimiento de nuestro coche. Y lo cierto es que es peligroso, porque, y especialmente si los neumáticos no tienen, o vamos con un coche que no tiene el dibujo adecuado, cuando también nos vamos a encontrar, y estamos viendo que también hay una menor inversión en el mantenimiento de las carreteras, nos podemos encontrar con que el firme de las carreteras no esté en el mejor estado, pues, podemos hacer un cóctel muy peligroso. Un gran ejemplo es el de la carretera de Valencia, que es que no, además, no hay manera de que terminen. Por ejemplo, y además podemos tener obras y, sobre todo, en la red secundaria, que es donde se producen la mayoría de los accidentes, no están este año en las mejores condiciones. Por tanto, fíjate, vamos a hacer algo, que el dibujo, de verdad, la mejor inversión que podemos tener es en los neumáticos especialmente. El dibujo no tratemos de apurar al máximo, que ya está más liso el neumático, sino que tratemos de cambiarlo. Hay muchas ofertas ahora mismo, incluso, que te ayudan a comprar los neumáticos, ya no digo que las mejores marcas, pero sí un neumático en buen estado que realmente pueda salvarnos de tener algún accidente. Y algo que es muy importante, que es el comprobar la presión de los neumáticos. Y eso por una doble razón, primero por seguridad, pero también por el bolsillo, porque al precio que está la gasolina... Sí, mejor ahorrar. Si no vamos con la presión adecuada de los neumáticos, y hay veces que nos ocupamos que creemos que solamente el coche sirve para echar gasolina. Hay que revisarlo, porque si no, no nos va a responder. Por tanto, la presión de los neumáticos es fundamental para ahorrar combustible. Yo recomendaría también, con otro consejo de ahorro, sería el que hagamos un gran esfuerzo para ir eliminando peso innecesario. Que pensemos, cuando nos vamos a montar en el coche, que vamos a montarnos en un globo. Y en el globo, ya saben ustedes, hay que ir soltando lastre si queremos que suba. Bueno, pues esto mismo, este ejercicio, es el que tenemos que hacer también cuando nos montamos en el coche. Las cadenas sirven para el invierno, pero ahora para el verano no son muy convenientes llevarlas en el maletero. Por tanto, hacer limpieza y ir eliminando todos aquellos pesos que son innecesarios. Y que también hagamos un esfuerzo en el equipaje que llevamos. Yo, si hay personas, hay familias que quizás no lo puedan resolver, pero yo recomendaría no llevar vaca, porque eso incrementa el consumo de carburante, por una cuestión de diseño y de peso, de resistencia al aire. Llevar las ventanillas subidas y el aire acondicionado no demasiado alto, no demasiado alto porque si no gastaremos mucho más. Y que llevemos una conducción suave, ni pegando acelerones, ni pegando frenazos, porque además eso es lo que provoca el mareo y hay mucha gente que se marea cuando se montan en el coche. Por tanto, eso es lo que tendremos que hacer revisando, revisar las luces. Simplemente no solamente porque veamos cuando se hace de noche o en circunstancias de climatología adversa o cuando hay una reducción de la visibilidad, sino porque debemos hacernos ver. Y por la noche, precisamente, el hacernos ver, el que estar parado en la carretera, eso es fundamental para evitar que nos alcance otro vehículo. Por tanto, las luces tenemos que revisarlas, todas las luces, los intermitentes. En cuanto a las ruedas, pensar también que muchos coches tienen cinco ruedas, que la de repuesto también hay que tenerla en cuenta. Hay que mantenerla y también con buen dibujo. La de repuesto o la de recambio o la de emergencia, porque hay ya muchos coches que por reducir pesos ya no incorporan una rueda igual. Y las ruedas de emergencia tenemos que tener cuidado que no sirven para continuar todo el viaje. ¿80 kilómetros suelen tener? 80 o 90. Está marcado en la propia rueda. Es la velocidad máxima y además para una distancia para llevarnos al taller donde nos puedan resolver. Pero hay otros vehículos que si llevan quinta rueda, que tienes que llevar también la presión. Acuérdate de ella. No pienses que está en el habitáculo. Y ahí está para siempre. Para siempre. En cuanto a la visibilidad de las luces, es importante también que los líquidos, los limpia para brisas, los llevemos en perfectas condiciones. Y las escobillas. Y sobre todo ahora en verano, fíjate, que hay los mosquitos a la velocidad. Llega un momento en que al atardecer es peligrosísimo. No vemos absolutamente nada por no llevar convenientemente los limpia para brisas. Llega un momento en que al atardecer es peligrosísimo.